Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo todas las nuevas armas que podemos encontrar en este capítulo 3 temporada 1 Unas armas que la verdad son una verdadera pasada En este vídeo os enseñaré todas ellas y cómo funcionan cada una Pero antes de esto, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudéis a que el canal siga creciendo Y que lleguemos muy pronto a los 300.000 suscriptores que queda prácticamente nada Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno chicos, no me olvido más y vamos a ver cómo funcionan cada una de estas nuevas armas Bien chicos, ya he reunido todas las nuevas armas que encontramos en este capítulo 3 temporada 1 Son armas bastante variadas en sí, pero que están muy muy bien Y la verdad que son una pasada Yo creo que ya más o menos he encontrado las armas que más me gustan del juego Aunque he jugado muy muy poco Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre En primer lugar chicos, os voy a enseñar lo más débil que encontramos Que sería esta pistola secundaria Que por cierto, encontramos creo que hasta rareza mítica Lo que no sé cómo se consigue la rareza mítica, ¿vale? La legendaria está hasta como siempre, ¿vale? Básicamente, pero la rareza mítica he conseguido algún arma Pero no tengo ni idea de cómo se consigue aún, ¿vale? Sé que se puede fabricar, de momento no está implementado esto Pero sé que se puede fabricar en el futuro cosas Así que chicos, a ver cuando lo introducen para saber cómo se fabricaría, ¿vale? La pistola esta, pistola secundaria Es básicamente como la pistola de combate que teníamos en la anterior temporada 27 de daño, está bastante guay De hecho la podemos probar con algún cuervo Ahí está, 27 de daño Y no está nada malo, o sea, es bastante precisa Como podéis ver, es bastante precisa Dispara bastante guay, bastante rápido Y está bastante bien O sea, si no encontréis un arma, la pistola está bastante bien Si no me equivoco, el diseño es como el diseño original Que tenía Fortnite en la anterior temporada O sea, es como el diseño original No ha cambiado prácticamente nada Luego chicos, subiremos al subfusil Es el único subfusil, si no me equivoco, que encontramos en Fortnite No hay más, o sea, es este lo único que hay Un subfusil bastante rápido, bastante bueno, diría yo Está bastante guay, la verdad No tiene mucho más tampoco Quita 19 de daño Es el realeza poco común, ¿vale chicos? Tampoco lo podemos pedir mucho más Pero vamos a que no debería variar mucho en su realeza superior o inferior ¿Vale? Un subfusil de cerca bastante preciso, obviamente Como podéis ver, tiene bastante precisión Y revienta bastante El único subfusil que tenemos La única opción que tenemos para elegir Y bueno, enfrentándonos a otros jugadores Bastante preciso y bastante guay, chicos La verdad, no está nada mal Después chicos, antes de meternos en los fusiles Y en el francotirador Tenemos dos tipos de escopeta Una es prácticamente como la escopeta corredera de antes Un poquito más lenta, diría yo Porque terminamente me acostumbré a ella Y luego tenemos una escopeta automática Que es muy parecida a la escopeta táctica, ¿vale? Dos armas bastante parecidas a la escopeta que llevamos tenido antes en Fortnite Pero cambia un poquito De hecho, si no me equivoco, con esta escopeta corredera Se puede hacer la doble pan No estoy 100% seguro Pero he visto por el click Que se puede hacer prácticamente la doble pan Ojo, como vuelve la doble pan Con esta no, sé que se puede hacer con doble Con doble corredera, ¿vale? Como podéis ver, chicos Tiene un tiro bastante lento No me he terminado de acostumbrar al tiro O sea, os lo juro, chicos Que he estado por ahí probando tiros No me he terminado de acostumbrar Esta escopeta hace bastante daño, ¿vale? Es como la corredera en su momento Hace bastante daño En comparación con la otra Hace 99 daños la poco común La verdad es que me han deleteado A la gente que me encuentra Me han deleteado bastante guay Y yo suelo usar mucho esta escopeta automática Que me resulta bastante guay Y dispara bastante rápido Como podéis ver, la épica quita algo menos Que la poco común de esta Lo bueno que tiene esta escopeta Que tiene más dispersión, básicamente, de la munición Quita, obviamente, menos daño La otra es más precisa Y dispara mucho más rápido, ¿vale? Dispara mucho más rápido Le hemos quitado 48 Esto no puede ser 48 desde tan lejos No, no, eso ha sido un buffo bastante grande Y bueno, dispara muchísimo más rápido O sea, a la gente que gustase la escopeta táctica Pues usa esta escopeta Y la que gustase la escopeta corredera La pum Usa esta otra Y acostumbrarnos Porque varía bastante A la escopeta corredera antigua Tiene un cambio bastante notable Y yo todavía no me acostumbrado Tampoco he jugado mucho O sea Básicamente, pues eso Acostumbrarnos Porque hay que acostumbrarse a las nuevas armas Luego de fusiles Tenemos el fusil de asalto de comando Que este fusil Es como el antiguo fusil Táctico Creo que se llama No me acuerdo cómo se llama el antiguo arma Es muy parecido, básicamente También bastante preciso, chicos O sea, no es nada para nada preciso Dispara lento Y si te ha expulsado Bueno, es bastante impreciso, ¿vale? Como podéis ver Quita 39 de daño En cabeza no sé cuánto quitan exactamente Quiero que quita 45 Este fusil verde No estoy seguro No está para nada mal Pero, chicos Para mí mi favorito Es este otro de aquí Un fusil muy, muy previsto Y está muy roto O sea, está literalmente roto Este lo van a refiar rápido Si o si o Yo creo que lo van a refiar rápido Fusil de asalto MK7 Está muy roto, gente Esto es fusil Deleteas Lo que no está escrito O sea, literalmente Deleteas O sea, deleteas De este fusil me encontraron Un fusil mítico No sé cómo lo ha conseguido Otro jugador Lo maté y lo tenía ya No sé cómo lo ha conseguido Imagino que a lo mejor Luteando en alguna zona A lo mejor en alguna cámara O algo Porque ya sabes que Encontramos cámara en Fortnite Así que es posible Que lo haya encontrado Dentro de alguna cámara Quita 24 de daño Está este épico No sé cuánto quitará Las razones inferiores No sé cuánto quitará Las superiores Y la verdad Es una arma muy épica En plan No porque sea épica esto Sino que está muy bien Tiene una mira muy precisa ¿Por qué? Porque básicamente Es una mira láser A mí las ramas con mira láser Me encantan, chicos O sea, es una pasada Tiene muy un poquito Retroceso Como podéis ver Básicamente la bala O donde estás apuntando O sea, no voy a fallar Tan fácilmente O sea, veis Que es súper preciso Me encanta O sea, esta arma Literalmente, chicos Me ha enamorado ¿Veis? O sea, chicos ¿Veis que no falla? ¿Veis que no se falla Con esta arma? Chicos Cuidado cuando encontréis Gente con esta arma Porque os deletean Muy fácil Literalmente, chicos Esta arma está rota La van a nerfear Casi que 100% No sé qué la harán Pero la van a nerfear Os lo digo en serio Que esta arma La van a nerfear Está rota Literalmente Luego, chicos Por último Encontramos este fusil De tirador De cazador ¿Vale? ¿Es un franco? ¿Es algo lento? ¿Lo he notado lento? Todavía no me he acostumbrado A él tampoco Lo tengo que decir No me he acostumbrado A él Lo uso muy poquito Pero eso Es un fusil de francotirador Creo que normal y corriente Normal y corriente Quita 95 de daño No quita 200 de vida En la cabeza Quita creo que 180 O 190 La verdad que antes me han pegado Un tiro más Quedó básicamente A dos de vida Llego a 200 de vida No sé cuánto quita exactamente En cabeza Pero no quita los 200 ¿Vale? Quita eso sí Bastante Si le dais en cabeza Quita bastante Lo noto algo lento Chicos Eso sí Lo noto algo lento Los disparos No sé exactamente Que tiene Pero no lo noto Algo lento Tampoco sé Si tiene mucha caída Chicos A ver si tiene mucha caída Si se nota un poquito La caída Como podéis ver Tiene un poquito de caída No mucha Tampoco Algo normal La verdad Y eso sí Para apuntar rápido Y disparar No lo veo yo Este arma Que yo antes Con los francos No sé cuánto Le hemos quitado mucha El pajarito Otras veces Con otros francos Antiguos Así que tenía yo El tiro Mucho más rápido Y era más preciso Disparando rápido A lo mejor Porque la temporada anterior Tiene unos tiros francos Tiradores Así que igual No estoy acostumbrado a ellos Es volverme a acostumbrar De nuevo Pero La verdad que No es para nada Un mal franco Chicos Simplemente toca Acostumbrarse a él Y ya está Está bastante guay Ya os digo Está bastante Bastante chulo Me gusta bastante Y mola ¿Veis? Que no soy capaz De darle precisamente Ahí lo hemos dado 190 Quita este por ejemplo Épico Así que el legendario Quitará un poquito más 190 y algo Nada más gente Estas serían Todas las nuevas armas Que encontramos En el juego Actualmente Decidme en los comentarios Cuál es vuestra arma Por ahorita Cuál os gusta menos Cuál os gusta más Sinceramente Creo que tenemos Una gran selección De armas nuevas Que mola Un montonazo Chicos Decidme vosotros Vuestra opinión Gente Nada más Si os ha gustado Si os ha gustado El vídeo Reventad Ese botón De like Suscribid Lo que no estáis Y ya sabéis Gente Usad El código Sin sangre En la tienda De los objetos De Fortnite Que de esta forma Ayudáis muchísimo Al canal Nada más chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós